Aquí andamos con compa Fresh, aquí andamos con Chuy y Mauricio, la canción, vámonos. Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos. Cómo iban a imaginarse que los bajarían ya muertos, fueron 400 libras de mota que iban soltados. Qué jugada del destino, miren cómo les pagaron, le dieron raíz y al contrario, y les pagó con balazos. En el asiento de atrás de la muerte iba planeando quedarse con el dinero y decido asesinarlo, Chuy quedo al lado derecho. Puro Fresh, oiga. Y Mauricio al otro lado. Otra tumba en San Ignacio y dos familias llorando, faltan tres admiradores. Acá en el Oso de Durango, en bromas y borracheras. Álvaro los ha extrañado. Rancho el Chilar, Sinaloa, ya no volverás a verlo, que toque vida mafiosa, el grupo de los canelos. Si en vida fuimos alegres, brindemos por los recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!